de la emergencia de Santa Fe de la emergencia que es atendida con un camión de bomberos y dos unidades rápidas continúa y estaremos atentos al desarrollo de esta información hasta ahora precisamente hacemos contacto con el alcalde de Santa Fe de Antioquia, Felipe Pardo para que nos cuente exactamente qué fue lo que sucedió y cuál es la situación actual alcalde, buenos días, gracias por conectarse con nosotros Bueno, buenos días un saludo para todas las televidentes de Telemedellín, un saludo Andrea y un saludo Jorge, por estar siempre en conexión con nuestro territorio con las noticias, una noticia pues de emergencia que se presentó al amanecer sobre un local comercial ubicado en una de las casas coloniales en el parque principal del municipio que digamos generó el inicio de este incendio que rápidamente pues pasó a otro local comercial dedicado a la venta a la venta de ropa digamos que en el minuto que conocimos estos hechos nos activamos inmediatamente del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo con el DAGRAN con el doctor Jorge Enrique la gobernación y por pequeño o grande que siempre sea el incendio en este centro histórico activamos en simultáneo los cuerpos de bomberos próximos a nuestro municipio teniendo pues la respuesta efectiva del municipio de Sopetran con un carro tanque de 9 mil mililitros la capacidad de hombres de bombero Sopetran controlando obviamente el incendio para evitar que se esparciera las demás casas patrimoniales y en ese sentido pues el incendio se logra controlar ya se están haciendo pues todas las valoraciones de las pérdidas materiales estos dos locales comerciales y también nos hemos articulado con el DAGRAN para tener rápidamente una visita de peritaje técnico del cuerpo de bomberos especializado del DAGRAN para que digamos se puedan avanzar sobre la investigación de los hechos que generaron este incendio que lógicamente cuando hay una emergencia de estas hay pánico hay miedo también hay desinformación frente a muchos de los hechos pues obviamente ahí se empiezan a rumorar entre las voces de la comunidad de comerciantes pues algunos hechos que dan a entender que fue una pipeta de gas un cortocircuito pero digamos todo esto lo hacemos bajo la coordinación inicialmente de los cuerpos de bomberos activados de la zona pero muy especialmente con esa unidad que viene a ser digamos ya todo el peritaje técnico para dar origen el parte es pues dos locales comerciales es de explicar que son casas patrimoniales pero adecuadas a locales comerciales que digamos son de menor área si alcalde alcalde Felipe algunos lesionados heridos en esta emergencia porque pues estuvieron en riesgo también las casas que estaban contiguas a los lados cual es el reporte que entregan bueno inicialmente nuestro centro histórico tiene un alto porcentaje de estas casas como te decía son divididas a comercio es baja la ocupación como residencial digamos que el balance son dos locales comerciales incendiados y digamos que se evitó prontamente la propagación de las llamas para continuar obviamente con otros locales comerciales porque la manzana que se originó del parque principal pues es una manzana dedicada al comercio propiamente alcalde le agradecemos mucho estos minutos con NTM Noticias Telemedellín por supuesto siempre muy atentos a lo que ocurra allá en su región y en este sitio tan importante para el turismo y para nuestro departamento feliz día para ustedes no ustedes muchas gracias por siempre estar atentos a conectarnos y a contar obviamente todos los sucesos y los hechos de estas noticias y siempre invitarlos a que visiten nuestra ciudad madre que siempre está de puertas abiertas para todos los antioqueños ¡Gracias! ¡Gracias!